La que consuela la pena La que consuela la pena La de Bartito y el niño La de la cara morena La de Bartito y el niño La de la cara morena Arevina del consuelo Arevina del consuelo Arevina del consuelo La que son buena del miente La que es la locura El cielo bajo pinto Para pintar tu hermosura Para pintar tu hermosura El cielo bajo pinto Para pintar tu hermosura El cielo bajo pinto Para pintar tu hermosura Para pintar tu hermosura De barro y de claveles, tu boca será pintura De barro y de claveles, tu boca será pintura Madre mía del consuelo, Madre mía del consuelo La alegría del consuelo, lo que sosuelo le pide Lo que Jesús lo pide De llamar la del consuelo, la del marquito en la mano La del marquito en la mano De llamar la del consuelo, la del marquito en la mano De llamar la del consuelo, la del marquito en la mano La del marquito en la mano En la otra lleva un niño con carita mexicano Y en la ombra lleva un niño con carita de gritar Mare mía del consuelo, mare mía del consuelo Mare mía del consuelo, lo que se acuerda de Enrique Lo que me suelo quintero Mare mía del consuelo, mare mía del consuelo, mare mía del consuelo Mare mía del consuelo, mare mía del consuelo, mare mía del consuelo Maregría del consuelo, maregría del consuelo, maregría del consuelo Lo que se acuerda, me grite, lo que me salgo, me quite